Estas ansias de independencia de Cataluña, su insistencia, parecen haber calado hondo en Esperanza Aguirre. Conferencia en Barcelona y la expresidenta cree que una de las soluciones está en que España aprenda a querer a Cataluña y no a la inversa. Reconocer que España necesita ser catalanizada. Pero no se queda ahí. Aguirre se sale del discurso oficial del PP y apuesta por una revisión profunda del Estado autonómico. Revisión que quiere que deje a Cataluña por encima del resto. Y esto lo dice quien hace un año era presidenta de una comunidad autónoma. Comunidades que según ella han salido de la nada, todas menos Cataluña. Comprendo perfectamente aquellos catalanes que ven como todas las comunidades autónomas creadas de la nada se igualan a la Generalitat en competencias y en instituciones. A esto le añadimos que más asegura que aunque queden fuera de la Unión Europea... Cataluña va a estar en el euro. Un euro sin Europa, lo que es lo mismo casi que agarrarse a la nada. Y dos recuerdos. El primero del comisario de interior de la Unión Europea. Son guardian de traités. El segundo del gobierno. El gobierno defenderá siempre la Constitución. Este sí que es el discurso oficial del Ejecutivo. Gracias, señor ministro. Buenos días.